Maritza Arango es sin duda una de las atletas paralímpicas más importantes que tiene el país. Consiguió en los pasados Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro dos medallas de bronce y aspira a seguir sumando en el ciclo olímpico para llegar a Tokio 2020 en sus mejores condiciones. El objetivo principal arrancando este 2017 es el Abierto de Cali. Su guía Jonathan Sánchez y su hermana Adriana son la luz en el camino para la atleta paralímpica Maritza Arango. Pues para mí significa mucho porque ella para mí ha sido como un ejemplo, me da como pues más valor para seguir que como ella no ve, entonces pues es un impulso como a seguir. Luego de las dos medallas de bronce que ganó en los pasados Juegos Paralímpicos de Río 2016, este comienzo de ciclo olímpico trae nuevos retos para Maritza. Bueno, ahora venimos haciendo preparación general, estamos entrenando bastante fuerte ya que tenemos varios eventos en este año como son el Open de Atletismo Paralímpico que se va a realizar en abril en Cali y también tenemos Mundial en Londres que se va a realizar en julio. Sus objetivos son mejorar las marcas en los 800 y los 1500 metros para perfilar sus terceros Juegos Paralímpicos. Pues la meta mía es seguir entrenando para Tokio 2020, darle duro esos cuatro años, prepararme fuertemente, teniendo en cuenta pues de que tenemos rivales muy fuertes a nivel internacional. La primera cita este año para Maritza Arango será en abril en el Open de Paratletismo que se cumplirá en Cali. Mientras tanto avanza con su preparación en Medellín, literalmente de la mano de su guía y con su hermana, quien también corre con la misma discapacidad visual, pero en un menor grado.